5 y 40 de la mañana, amigo amiga acuario, toroscopo para el día de hoy. ¡Mercurio Retrógrado está sobre tu casa! ¡Un amor del pasado regresa a tu vida! ¡Ay, un amor del pasado! ¡Tonterias! Mejor vamos a ver noticias. Emilio Enrique Concharritz, en el ojo de la tormenta, por posible malversación de fondos y tráfico de influencias. Aquí, una breve reseña de su trayectoria. Economista graduado de Harvard, donde conoció a Barack Obama, su mentor. En la última década, ha sido presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía, del Interior, de Defensa, de Salud, de Educación, de Transportes y Telecomunicaciones. ¡Ay, ya! ¿No hay más gente en el Perú? Sin duda, una carrera brillante, que se empaña con este escándalo de corrupción. Esperemos que el ministro pueda hacer su descargo cuanto antes. La Fiscalía Anticorrupción pide 35 años de prisión efectiva para Emilio Enrique Concharritz, quien tendría que comparecer ante las autoridades esta semana. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá, estás bien! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Todo bien? ¡Mamá! ¡Nada! ¿Segura? ¿Todo bien? ¿Pero qué pasó? ¿Quién es el cumpleañero que va a darle un beso a mamá? ¡Venga, cosita, mancha! ¡Ay, mi amor! ¡El hijo de años! ¡Adiós! ¡Ya, abraza al hermano! ¡Mercurio Retrora! ¡Orozco Pochil! ¿Un amor del pasado? ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Mi taquito! Ay no, mi taquito Pero a mi nada me detiene Aquí estás Ay, Dios Ahí está mi zapatilla Ay, no, el micro ¡No te vayas! ¡Ay, es tarde, mi micro! ¡Por favor, espérame! ¡Por favor, espérame! ¡Señor, no lo voy a hacer pensar! ¡Señor, no lo voy a hacer pensar! ¡Señor, no lo voy a hacer pensar! ¡Señor, por favor! ¡Para ti soy mucho más feliz! ¡Que tengas que huir a la herida! ¡Buenos tardes! ¿Cómo es? ¿Cómo le va? ¡Don Feli, don Feli! ¡Don Feli! ¡Mire lo que le traje estas mandarinitas! ¡Las compré cada vuelta! ¡Estoy amenaza! ¡Ay, no! Estelita no te hubiera molestado ¡Qué detalle! Sin Pepa, ¿verdad? ¡Obvio! Disculpe la hora, lo que pasa es que hay un montón de tráfico ¡No te preocupes! Anda a cambiarte nomás que yo termino de arreglar todo ¡Muchas gracias! ¡Llévate usted! ¡Ah, sí! ¡Como no! ¿Y qué tal están los chicos? ¿Bien? ¡Bien! Gracias por preguntar El chico bonito de la política ¡Qué rechoro! ¡Ay, qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Ay, sí, amigo! Yo también amo el carnaval ¡Claro! Cuando regreses tenemos que juntarnos de todas maneras ¡Sí! ¿Cuándo vuelves? Escúchame, te llamo en un minutito ¡Besitos! ¿Y tú? Nos vamos a Belice por nuestro aniversario Los pasajes los compramos en el camino ¡Ay, no! A Belice no me provoca, por amor, la verdad Ah, además falta como tres meses para nuestro aniversario Sí, y yo no puedo viajar Tengo cosas importantes que hacer Y además una agenda social que cumpla ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No me compliquen más las cosas, ¿quieren? ¿Papá? Aquí dice que te investigan ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! No entiendo ¿Está pasando algo, sí o no? ¿Qué quieres decir? ¡Que ¡CHI! ¡No sabes qué significa ¡CHI! Amorcito, ¿qué te pasa? Está rarísimo Por favor, por favor, ayúdenme Y no compliquen más las cosas, solamente les pido eso ¡Crean, Emilio! ¡Papá, papá, papá! La policía está afuera, creo que vienen por ti ¿Emilio? Vienen por mí, dice ¿No? No, no, no Está afuera la policía porque yo los he llamado para que cuiden la casa Ah, entonces los vas a pasar ¡No! A ver, no entiendo ¿Dejamos pasar a la policía o no los dejamos pasar? Salgamos por la puerta de atrás ¡Max, distráelos! ¡No, no, no! Emilio Honcha te hice una pregunta Vamos, Max, de una vez, hijo Yo, pero yo también quiero viajar con usted En otro momento viajas, hay que meter el hombro ¡Por ahora, vamos! ¡Papá, estás rarísimo! ¡Emilio! Sí, sí, me investigan, pero, pero, pero soy inocente No hay nada que temer ¡Emilio Enrique Concha Ritz! Yo no me voy a ir a ninguna parte, Emilio Concha ¡Ay, y punto! Tú debiste contarme esto antes, ¿no te parece? A ver, a ver, ¿qué dijo la consejera matrimonial? Dime qué dijo ¿Que tenemos problemas de comunicación o no? Y esto, evidentemente, es un problema de comunicación ¡Comunicación! ¡Larguémonos de una vez! Emilio Concha Ritz Quede usted detenido Por enriquecimiento ilícito Tráfico de influencias y malversación de fondos Tiene usted derecho a llamar a un abogado No, no, se deben haber confundido, hay un homónimo Sí, 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 lea bien, señor Rica, lea bien Enriquecimiento ilícito Tráfico de influencias y malversación de fondos No hay ningún error ¿Señor Concha? ¡Señor Concha! ¡Señor Concha! ¡Señor Concha! ¡Señor Concha, alto! ¡Cóndate! 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 ¡Señor Concha, recién comienza! ¡La vida es una fiesta! ¡Esto es tu mal! ¡Señor Concha! ¡No quiero escapatoria! ¡Todos estamos invitados! ¡Hay rumbo en todos lados! ¡Y nunca va a parar! ¡Pum! ¡A veces subimos! ¡A veces bajamos! ¡Y como todo el mundo! ¡Ahí está jefe! ¡Corran, corran! ¡Que tengas el señor Concha! ¡Usted está detenido! ¡Emilio! ¡Vete! ¡Ya, ya, ya! ¡Súbe! ¡Ya! ¡Ya te fui! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Trepe! ¡Rápido, trepe! ¡Con cuidado! ¡Búscalo! ¡Agácalo! ¡Sube, sube, sube! ¡Que esperas! ¡Sírate! ¡Síguelo! ¡Apúrate! ¡Rápido! ¡Se escapa! ¡Nada, va rápido! ¿Qué? ¡Apúrate! ¡Por ahí no! ¡Ven por acá! ¡Mantalea! ¡Vamos, matalea! ¡Que no se escapa! ¡Que no se escapa! ¡Ando! ¡No hay salida! ¡Enténgase! ¡Calla, calla! ¡No quise, quise de acá! ¡Siga, siga! ¡No, hay que te enchapas! ¡Chapa! ¡No dijiste! ¡Nosotros no decimos chapa! ¡O sea, cuidado! ¡Que te atrapan, papá! ¡Ran! ¡Ese! ¡Ran! ¡Ay! ¡Apúrate! 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 ¡No tengo todo controlado! ¡Todo está en la mente! ¡No sé qué va a pasar! ¿Qué dice mi gente? ¿Qué tal conmigo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde arriba? ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Yo no sé! ¡Qué cosa va a pasar! ¡No estaba muerto! ¡Es algo de tranta! ¡Ay, mamá! ¡Qué río se va a armar! ¿Qué tal conmigo? ¡Aquí todo el mundo baila! ¡Yo no sé! ¡Qué cosa va a pasar! ¡No estaba muerto! ¡Estaba de parranta! ¡Ay, mamá! ¡Qué río se va a armar! ¡No estaba muerto! ¡Estaba de parranta! ¡Ay, mamá! ¡Qué río se va a armar! ¡Ay, mamá! ¡Qué río se va a armar! ¡Rápido, brazo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, rápido, por acá! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Señor Concha! ¡Vamos! ¡Ya, mañana! ¡¿Dónde está?! ¡Una ta por allá! ¡Qué ejalo está ahí! ¡Jún no, anda por allá! ¡Qué ejalo está allá! ¡Vuye! Estoy acá desde las 5 de la mañana para por fin ver a ese Concha enmarrocao. ¡Ahí está! ¡Cómo, cómo, corre! ¡En este momento, el ex-ministro Concha Ritz está jugando, señores! ¡Con gran proeza ha logrado placar Gonzalo de laилиa ¡in Lonaco! ¡Más en distancia! ¡Concha! ¡Aquí! 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 ¡Al aeropuerto! ¡Vamos! ¡Al aeropuerto! ¡De una vez! Los Conchas siempre ganamos. ¿Qué pasa al aeropuerto, hombre? ¡Vamos! Hasta aquí nomás llegó. Queda usted detenido, señor Concha. Si los atropella te doy el doble. ¡Vamos, pues! ¡De una vez! ¡Arranca! ¡Señor Concha! ¡Señor Concha! Muy buen trabajo, oficial Pérez. Queda usted detenido, señor Concha. Tiene derecho a guardarse, Dios mío. ¡Viste, Estelita! ¡Es una rata peluda! ¡No lo puedo creer! ¡Míralo correr con mi chiquito! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, ya, don Felipe, por favor! ¡Tampoco se burle de la desgracia ajena! ¡Desgracia! ¡Ese sistema de transporte que tenemos! ¡Desgracia es que los hospitales se caigan a pedazos! ¡Desgracia es tener profesionales que ni siquiera saben leer! ¡Y todo por culpa de esta gente basura de delincuentes! ¡Eso es lo que son! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Solo quiero decir, quiero decir que soy un hombre inocente. No hagan un show con esto. Tengo una familia respetable y no se merece esta humillación. ¡Soy inocente! ¡Ah! ¡Familia respetable! ¡Todos son unas ratas peludas! ¿Y finalmente qué va a pasar con ese hombre? No me digas que te da pena ese tipo. Por Dios, su familia va a pagar y va a salir rapidito, ya lo verás. Eso es lo que siempre pasa. Ya, ya. Mejor voy a ver ya. No le pregunto nada. ¿Sabías que fui pescador? ¿Ah? Por culpa de ese tipo, perdí mi pensión. ¡30 años de mi vida tirados al agua! ¡Suscríbete al canal!